Bueno, como no podía ser de otra manera, también el WhatsApp está inundado de preguntas en relación con el tranvía y la ampliación a la línea 2 hacia la gallega. Hay opiniones a favor y opiniones en contra. Es un medio de transporte que la verdad que va a dar un servicio estupendo a personas, por ejemplo, con movilidad reducida. El tranvía es la mejor alternativa para las personas con problemas de movilidad motora, con problemas de dificultades sensoriales, que el tranvía da una solución a esas personas que tienen más dificultades. Desde luego también da una frecuencia y una calidad de servicio que no es comparable a otros modos de transporte. Te vas a poder colocar desde la gallega en 25 minutos en el centro de la laguna o en el centro de Santa Cruz. Y eso es poner a los barrios de Santa Cruz, al que está más en el límite, al que está más alejado, en el centro de Santa Cruz con los mismos servicios. Y yo quiero para todos los ciudadanos del área metropolitana los mismos servicios, que no importa si vive en la gallega o en el tablero, que si vive en el casco de la laguna o en el centro de Santa Cruz. Obviamente, el tranvía genera incomodidades durante las obras. Vamos a intentar que duren lo menos posible por tramo, máximo un semestre, de forma que la incidencia de la obra sea lo menor posible. Pero bueno, siempre las obras, hay que reconocerlo, generan problemas. Y después está la cuestión del sector comercial. Y ahí queremos trabajar con el sector comercial para dar distintas alternativas o apoyos que permitan que el tranvía no sea un problema, sino al contrario, sea una oportunidad para ellos. Zona Comercial Tranvía, el proyecto DUCI y muchas otras intervenciones que podemos hacer en favor del sector comercial van a ayudar a eso. En global, pues mira, vamos a beneficiar a mucha gente. Si lo pasamos por la Avenida de los Masbuelos, a 14.000 personas que están en el entorno de la línea del tranvía. Y eso, la verdad, que es un proyecto que tiene muchos beneficios. Dispuestos a dialogar, a ver qué otras alternativas y cómo podemos apoyar a los sectores que a lo mejor se van a ver desfavorecidos también. Y vamos a, en estos meses, a tener todos los contactos necesarios para ver cómo podemos mejorar el proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!